Mira que tenemos tipos de patatas, muchísimas patatas. De hecho, vamos a preparar una crema de patatas con setas y huevos. Pero entre todos los tipos de patatas que tenemos en Andalucía, hoy vamos a descubrir uno que seguramente muchos, yo el primero, no conocíamos. Hablamos de las patatas copo de nieve en Guajarsierra, Granada. Nuestros agricultores más veteranos conservan secretos de cultivo y también pequeños tesoros locales como el que hoy os vamos a mostrar. Nos referimos a la patata denominada copo de nieve. Para conocer este y otros productos locales cultivados de forma sostenible con el medioambiente, nos hemos trasladado a Guajarsierra, en la provincia de Granada. Llamo David Cejudo, soy agricultor desde que tenía uso de razón. Para mí todo lo que esté relacionado con la agricultura es totalmente importante y muy interesante. Estos tomates que tenemos aquí son más tardíos que los que se siembran por ahí en la vega y se llaman simonas. Ya estamos a final de campaña porque aquí la altura que hay no permite otra cosa. En la zona de Sierra Nevada, el marco físico y las peculiaridades características medioambientales han propiciado que se conserven algunas variedades locales de productos como los tomates tardíos y nuestras protagonistas de hoy, las patatas copo de nieve. La papa aquí en la sierra es una de las tubérculos que a menos se reproducen y que más calidad dan. Este pueblo vivía solamente de la patata. Esta papa de copo de nieve la estoy intentando recuperar yo. A ver si podemos ponerla otra vez en marcha para que la gente la pruebe y la disfrute porque esto es un ejerquecito. La papa de la sierra, conocida en Granada como copo de nieve, se adapta a las condiciones extremas de las altas cumbres y aunque se considera semi autóctona de Sierra Nevada, su origen se encuentra en las montañas andinas. Las montañas andinas, donde la cultura de la patata es tan importante, fijaros que en esa zona muchas veces los tiempos se contemplan con respecto al tiempo de cocción de la patata. No sé cómo lo llaman, pero imagínate, eso es cuestión de tres patatas, que sería tres veces la cocción de una patata. Bueno, familia, vamos a ver los ingredientes y empezamos. Patatas, setas de temporada, espárragos verdes, comino molido, laurel, pimentón dulce, puerro, ajos, cebolla, un poco de panceta, huevos, caldo de carne y vino oloroso. Familia, vamos a empezar con nuestra receta. Es verdad que es muy difícil, yo la adelanto, es muy difícil encontrar las patatas copo de nieve. Porque eran unas patatas que antes había muchísimas en la zona de la Alpujarra, pero que prácticamente desaparecieron y ahora, gracias a maravillosas iniciativas y sobre todo a los grandes agricultores, a los maravillosos agricultores, pues no dejamos que estos ingredientes se pierdan y los recuperamos. ¿Vais a poder encontrar con facilidad? No. Ya os adelanto que no, poco a poco, poco a poco están ganando mercado. Así que esta receta ya sabéis que se puede hacer con cualquier tipo de patata. Si tenéis patata copo de nieve, es espectacular. Son unas patatas que se llaman copo de nieve en todas las cosas, porque cuando la partes por la mitad son blancas, prácticamente lo que es la carne de la patata es blanca, es preciosa y de sabor están apoteósicas. Pero insisto, como no todos vamos a poder encontrar ese tipo de patatas, vamos a hacer recetas siempre pensando en vosotros que estáis en casa. Es lo importante. ¿Que queréis hacer la receta tal cual? Bienvenido sea. ¿Que queréis coger un detalle de la receta para aplicarlo a un plato que hacéis de toda la vida? Pues perfecto. Lo que queremos en Cómedelo es que entre todos aprendamos y disfrutemos de la gastronomía. Pues vámonos, que empezamos. Lo primero, que marchamos lo que más tiempo tarda, la crema de patata. Patata, podéis usar el tipo que queráis de patata. Nosotros vamos a usar la convencional, la de toda la vida. Patatitas por aquí. Vamos a coger una cacerola para hacer la crema. Me voy a traer verduras. Le vamos a poner, sencillo, no quiero que sea una crema de patata complicada de sabores. Es decir, le vamos a poner una cebolla, le voy a poner puerro y poquito más le vamos a poner. Cebolla y puerro. Vamos a lavar las patatas. Las voy a lavar o las lavo ya una vez que estén peladas, no me importa. Venga, pues empezamos. Le doy temperatura aquí a mi amigo. Como veis, una cacerola en la que podamos triturar después bien, que podamos meter la batidora. Cubrimos la base de virgen extra. La crema de patata va a ser un poco como guarnición del plato y sobre la crema de patata ya pondremos un salteadito que vamos a hacer de setas y también acompañaremos con el huevo, maravilloso huevo que nos da siempre ese toque peculiar en la receta. Ponemos aquí, pues venga, cogemos. Vamos a poner la cebolla. Es una crema, es decir, todo lo que vamos a poner en la cacerola después lo vamos a triturar. Por lo tanto, podemos cortar de forma muy generosa. Cebollita por aquí y esta aproximadamente vamos a hacer lo mismo. Le damos unos cortecitos así. Ahí tenemos la cebolla. Esto fuera. Añadimos la cebollita. No le pongo ajo tampoco, no le pongo porque quiero que después, ya como el salteado va a llevar de setas, va a llevar ajito, que tampoco vaya muy cargada la receta de ajo. Ponemos ahí crema, que ya habéis visto los ingredientes que lleva. Muy sencillita, aceitito. Le voy a poner el blanco del puerro, un buen trozo de puerro que vamos a poner aquí. Cortamos, quitamos hojas exterior. Esto lo tiramos. Comprobamos que esté limpio. Por el lado siempre opuesto a donde tienen las barbitas, es decir, por la parte verde, más verde. Hacemos un corte en cruz y comprobamos perfectamente como el puerro viene limpísimo. Pues entonces, troceamos incluso en rodajitas de estas así. Uy, una ha volado de la tabla, una que ha saltado del nido, una rodaja. Añadimos el puerro. Aquí, le voy a bajar un poquito el fuego, fuego medio-alto. Vamos a ir moviendo. Y a coger el puerrito que se había escapado. ¡Epa! Y vámonos con las patatas. Pelamos las patatas. La diferencia en trocear las patatas en pedazos o trocitos grandes y más pequeños no altera el sabor. Lo único que nos va a condicionar es el tiempo de cocción. Es decir, si tenéis poquito tiempo en casa, porque tenéis un poquito de prisa, estáis acelerados porque, ¡ay, que me ha cogido la hora! Pues entonces la patata la picamos pequeñita. Si no, pues la podéis cortar sin problema, de forma la que queráis, que hasta que no esté tierna la patata, no podemos triturar la crema. El tiempo de cocción de esta crema de patata nos lo marca la propia patata y su punto de cocción. Pues vámonos. Cuántos ingredientes, como las patatas copos de nieve, han estado a punto de desaparecer y afortunadamente se van recuperando. Por ejemplo, en el Guadalquivir antes había muchísimos esturiones. De hecho, ¿habéis oído alguna vez la frase, este come que parece un sollo, o me voy a poner como un sollo, tanto comer? Los sollos eran los esturiones gigantes que había en el Guadalquivir. Estaban inflados. Entonces la gente decía, te vas a poner como un sollo. Pero poco a poco, pues las cosas de la vida se construyó como una especie de barrera en el río y ya no podían subir a desobar. Muchas veces, sin darnos cuenta, no se hace queriendo estas cosas, pues desaparecen. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente tenemos ahora en Río Frío, que no solo encontramos en Granada, no solo encontramos truchas, las más maravillosas truchas, sino que están apostando también por el esturión, por el esturión y por el caviar de esturión. Que antes el caviar tenía que venir de bus, lejísimo. Y ahora, curiosamente, fijaros, no se sacrifica al animal, no perece el animal el esturión para quitarle el caviar. Es como si fuera una especie de parto. Realmente es como un quirófano. Lo ponen, abren el esturión, le quitan el caviar, que son las huevas, lo cierran perfectamente, todo higiénico, y lo vuelven a soltar en el agua. Sigue viviendo tranquilamente y nosotros disfrutando de productos hechos aquí, en Andalucía. Pues vámonos, última patata. Tiene aquí un nudito, seguimos pelando hasta que desaparece. Como veis de patata, aproximadamente nos vamos al kilo de patata. Siempre, en una crema de patata, mi recomendación, como las patatas no pesan todas iguales, es decir, que a lo mejor nos ponemos a pesar la patata y resulta que me quedo en 800 gramos o me quedo en un kilo 200. Siempre más. Si tenemos que añadir patata que sea siempre en exceso. Eso por ahí. Vamos a quitar todas estas cáscaras ya. La verdad es que los peladores estos son apañados, esto te permite, si veis, desaprovechar muy poca patata, que es lo interesante. Esto fuera, ahí, y la última. Vamos a lavar la patata, le damos un enjuagadito y como es para echarla en una crema, es decir, tampoco hace falta secarlas, simplemente las vamos a escurrir un poco. Lo ponemos así y más que suficiente. Lo ponemos ahí. Venga, pues troceamos, no hace falta, muchas veces se dice no, para la crema es mejor cortar y trocear porque después lo vamos a triturar, da absolutamente igual. Entonces cortamos por la mitad, corto por la mitad y lo que sí suelo hacer es, si veis, cortarla, no muy grande, para que esté hecha antes. Entonces, cortamos patata, cortamos patata y voy directamente ya añadiendo patata. Voy a cortar otra más y añadimos. Las que son un poquito más pequeñas no hace falta cortarlas en cuartos. Y es un plato socorrido porque, atención, la crema de patatas, si le dejamos poco caldo, estamos teniendo un puré. Si le dejamos más caldo a la cuenta, es crema. Pero eso nos vale para carnes, para guarniciones de pescado. Nos vale, como en este caso, para un plato en sí, hacer una propia crema de patata. Es muy, muy versátil en la cocina, nos da mucho juego la crema de patata. Según el espesor, podemos jugar con más o con menos. Receta, con más o con menos, receta. Cortamos aquí. Y además, insisto, nos vale cualquier tipo de patata, que muchas veces tenemos patatas en casa, estamos viendo el saquito de las patatas y estamos diciendo, a ver qué hago yo con esas patatas, voy a hacer una tortilla, venga, pon una tortilla. Ay, pero tortillas ya llevamos comiendo toda la semana. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Una patatita asa? Cremita de patata. Es que una cremita de patata con una gambita al ajillo saltea por encima, es que está rico. Es que nos va bien con carne, nos va bien con pescado. Y vámonos, con cuidadito, añadimos más patata. Esta tiene aquí. Ahí. Aquí. Y la última. Vamos a cubrir sin nada de caldo, es decir, agua, tal cual. Removemos bien, para que la patata un poquito coja y saborcito bueno, con las verduras. Como le vamos a poner agua, le pondremos sal y pimienta. Y atención, porque ahí ya vamos a tener marchada una crema de patata, que queremos que coman cuatro personas. Con esa cantidad nos sobra, que queremos que sean ocho, un poquito de más patata y un poquito de más agua. Y listo. Esa es la ventaja de cocinar con patata. Echamos el agua y en las cremas, ya sabéis, me gusta repetirlo siempre que hacemos crema, es preferible, un poquito más de todas maneras, es preferible que nos quede espesita cuando estemos triturando y necesitemos añadir agua a que empecemos a triturar y nos quede como un caldito y un poquito espeso. Entonces, ponemos agua suficiente, pero sin pasarnos, le damos buena temperatura para que vaya hirviendo, añadimos sal, siempre estaremos a tiempo de rectificar después, si es necesario, de sal y de pimienta. Y dejamos que comience a hervir y ya tenemos crema de patata marchada. Si alguien se incorpora ahora mismo y dice, Enrique, pero ¿qué verdura llevaba? Que no me acuerdo. No pasa nada. Aquí viene el repaso. Sofreír en una cacerola con virgen extra, una cebolla y el blanco del puerro troceado. Agregar las patatas peladas y cortadas en trozos pequeños y cocinar unos minutos. Cubrir con el agua necesaria, salpimentar y dejar al fuego hasta que la patata esté tierna. Continuamos por las escarpadas tierras de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, y más concretamente, en el término municipal de Huejar Sierra, donde estamos aprendiendo un poquito acerca de nuestro alimento estrella de hoy, la patata copo de nieve. Esta patata es blanca totalmente, por dentro y por fuera, y tierna de a comer como ninguna. Es buena para todo, de tierna, de blanda y de sabrosa para comer. Esta variedad de patata se ha ido recuperando como cultivo en la sierra, gracias al tesón de los agricultores locales, que han puesto todo su empeño en recuperar esta patata y hacerlo, además, igual que sus antepasados. Aquí, y en toda Sierra Nevada, se da bien la siembra de la patata por el clima, por el agua y por la tierra. Aquí se pueden sembrar las tempranas, las primero de abril, que se arrancan en el mes de agosto. Y luego se siembran estas que tenemos aquí ahora, que son las tardías, que son las mejores, que se siembran al último de junio y se recolectan a partir de los santos. Pero ahora, debido a que hay mucha menos agua que antes, pues la estamos regando o por goteo o por aspersión. Aquí no hay epidemia, no hay que asofatar, no hay que echarle ningún producto. Esto se cría como está aquí ahora mismo. Hoy os hemos presentado un alimento que fue la base de la alimentación de muchas personas durante décadas, que desapareció casi por completo y que, gracias a nuestros agricultores, se ha implantado como cultivo en las duras condiciones de Sierra Nevada. Le voy a decir una cosa, familia. Chapó. Chapó por todos los agricultores que tenemos en nuestra tierra. Chapó por levantarse todas las mañanas para que podamos disfrutar, los cocineros y todos, en definitiva, de ingredientes como son las verduras que tenemos en nuestra huerta. Chapó por ellos, de verdad. Qué trabajo, qué profesión, qué admiración por todos ellos. Un saludo para todos. Vámonos. Tenemos la crema de patata marchada. Vamos a hacer ya ese salteadito que hemos dicho antes de seta. Pues muy sencillo. Le damos temperatura. Alegría, ¿eh? Le vamos a dar temperatura arriba. Y vamos a poner cortado. No hay que cortarlo muy pequeño. Vamos a cortarlo en cierta forma generoso. Fijaros. Vamos a dar unos cuantos cortecitos así y en el otro sentido. ¿Veis? Dados generosos. Vámonos. El otro, o la otra media cebolla, hacemos más de lo mismo. Y tal cual vamos teniendo los ingredientes, los vamos añadiendo. No hay aquí, estas veces, ya sabéis, algunas recetas que echan, retira, esperan, lo apartan del fuego. No, no. Aquí vamos añadiendo sin miedo. Vámonos para adentro. A la cebollita y al aceitito que empiecen a trabajar juntos. Por aquí, por aquí y por aquí. Además vamos a poner el ajo. Lo vamos a filetear tal cual. Tres dientes de ajo. Nos cogemos fileteaditos. Por eso no le habíamos puesto ajo a la crema, recordáis, a la crema de patata. Ahora, pues ponemos tres buenos dientes de ajo fileteados y también reina de la cocina, como es la cebolla. Y el rey, juntito de la mano, vámonos que se van para allá. Y lo ponemos. Empezamos a sofreír tranquilamente. Tengo el fuego, insisto, arriba, al máximo. ¿Qué más cosas le vamos a poner? Pancetas. ¿Que no queréis pancetas? Bacon le podéis poner. La cuestión de ponerle con piel o sin piel es opcional. Yo en este caso se la quito. Hacemos así. Le retiramos la piel y ya. Cortamos en tiras, moviendo bien el cuchillo. Así. Y vamos con la final. Esta parte última, cuidado siempre, aquí. Cortamos mitad, vamos a hacer como dados de panceta. Mitad, la panceta a tener en cuenta además que después, cuando la ponemos al fuego, reduce tamaño, se contrae. Y cortamos bastoncitos, bastones, perdón, dados. ¿Lo mismo un dado que un bastón? Lo mismo es. Tira los dados y tira el bastón. Apóyate en el bastón y te apoya en un dado. Lo mismo es. Pues aquí, ¿qué me gustaban? A mí los bastones de pequeño. Mi abuelo, mi abuelo paterno, mi abuelo se llamaba Rafael, tenía bastones. En la entrada de la casa tenía siempre como un paraguelo lleno de bastones. Oye, y es que yo me estaba los días enteros jugando con los bastones. Fijaros lo que es el tamaño, que era tan chico que los usaba de muletas. Me ponía los bastones debajo del brazo y jugaba que tenía muletas. O de repente cogía los bastones, los típicos de los niños. Y este bastón es un cañón que está disparando al cielo. Y mi abuelo le fascinaba. Yo creo que lo que son los abuelos, que había momentos en los que yo creo que él compraba bastones. Solo para cuando yo fuera a su casa tenía más bastones para jugar. Ahora lo pienso muchas veces. Y me engañó Amado, me engañó un día, pero me llevé años, era yo chico, y me dijo que tenía en su casa un mono, un chimpancé, mi abuelo. Y se llamaba, me acuerdo, el mono Federico. Y yo cada vez que iba a su casa entraba corriendo, ¿dónde está el mono? Y me decía, ahora mismo he abierto la ventana y lo he dejado que se escape un ratito para que le dé el aire. Y yo, hay que ver que nunca veo al mono Federico. Ya con los años comprendí que el mono Federico igual no estaba. Pero yo me llevé ilusionado a todos los amigos en el colegio. Mi abuelo tiene un mono que se llama Federico. Hablando de monos que están muy relacionados, vámonos con las setas. Setas de temporada. Las setas que queráis no valen para esa crema. Mira, Enrique, solo he encontrado en el mercado setas de cardo, las clásicas de cultivo. Bien. Champiñones, bien. No sé, setas de ostras, bien. Nosotros tenemos aquí un surtidito. Mira, tenemos, por un lado, los shiitake, que son estas de aquí. Tenemos shimeji marrón. Esta es una seta que viene, ya se produce en Andalucía, es de cultivo, pero viene de países orientales. Shimeji marrón, el shiitake. Esta es la conocida como boletus, yo creo que habéis oído hablar de ella. El boletus edulis. Aquí tenemos setas de cardo, que es la normal, hay de diferentes tipos. Y esta que se le suele llamar angula de monte, a estas setas. Todas están riquísimas. Entonces, la que más os guste. Yo voy a usar un surtido. Pues vamos a empezar, fijaros. Vamos a poner, por ejemplo, las angulitas de monte, que las tenemos aquí. Y las angulas de monte, le voy a dar simplemente unos cortes. Así. Tal cual. ¿Y dónde van las angulas de monte? A la cacerola. Angulas de monte. Vamos a poner también los shiitakes, por ejemplo. Que los tenemos aquí. Cortamos los shiitakes también. Un poquito troceados. ¿Y dónde van? También para nuestra cacerola. ¿Qué setas vamos a poner? Vamos a ir poniendo una selección. Entre nosotros, voy a poner todas, pero vamos a ir poniendo una selección. Tenemos el shimeji, este shimeji marrón, que lo que le vamos a hacer es simplemente, algunos tienen, veis, el tallito aquí se ve, pues lo quitamos. Los que tienen los tallitos, la raíz del tallito, mejor dicho, pues se lo quitamos. El tallo en el mundo de la seta, en la micología, que es el mundo de la seta, se llama el pie. Eso sería el pie de la seta. Y aquí tenemos otra y fuera. Y estas las ponemos tal cual, enteras. Hacemos así. Ahí. Y vamos a ir removiendo. Setita, cebolla, panceta, sí señor. Cremita de patata, ole, ole y ole. Pero sigo añadiendo. ¿Quién dijo miedo? Vamos a poner, por ejemplo, todas estas setas de cardo que tenemos aquí, que vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho con las shiitake. Cogemos y troceamos. Se pueden trocear incluso con las manos, si quieres. Digamos que las rompemos con las manos, es otra posibilidad. Y en el otro sentido, tal cual. Setitas. Todas las setas tienen mucha agua en su composición. Ese agua ocurre, pues igual que con las verduras, con la berenjena, por ejemplo, que tiene mucha agua, con el tomate. Cuando empezamos a sofreírlo, esa agua se evapora, se va evaporando y eso hace que reduzcan mucho de tamaño. Entonces esta cacerola, que parece que vamos a tener seta aquí para un cuartel, después igual tenemos solo para unos cuantos soldados. No hay para el cuartel entero. Y el último, que es muy aromática y riquísima, el boletus, boletus edulis. El boletus igual. Damos unos cortes al boletus. Pie, sombrero, todo, cortamos. El sombrero es como el tejado de la seta. Le doy en el otro sentido. Para repartirlo bien, es tan aromático que quiero que esté bien repartido. Ya está. Y vamos con el boletus para adentro. A los que os gusten las setas, os digo una cosa, platazos. Y a los que no os gusten, probarlas. Probarlas. Son sabores que nos transmiten del terruño, se suele decir. Sabores de tierra, de temporada. Pues, tranquilamente, tenemos que sofreír estas setas hasta que estén rendidas. Se suele decir en cocina, que se hayan rendido a la cocción. La crema de patatas, cociéndose hasta que la patata esté tierna. Hacemos, nada, en unos segundos, amador. Estamos de regreso. Ni se muevan, que yo tampoco me voy a mover de aquí. No se duelen. No se duelen. Simplemente, removiendo. Eso sí, yo no me he movido, pero a la seta la es buen menos que les estoy dando. Vamos rehogándola y fijaros cómo ya se van tostando y cómo van perdiendo volumen. Bueno, pues cuando tenemos este aspecto, que ya vemos que se... Oye, que ya se les está viendo que están más o menos cocinadas, vamos a darle sabor. Vamos a aportar un poquito de laurel, una hojita de laurel que tenemos ahí. Le voy a poner un poco de pimentón. Un poquito, ¿eh? Tal cual. Un pelín de comino. Ahí. Y entonces vamos a mezclar. Pero ya sabéis que el pimentón se nos puede quemar. Vamos a tener siempre preparado un líquido. Hoy tenemos preparado un vino oloroso. Vino blanco, si queréis, también nos vale. Un vino tinto, el que queráis. Un caldito, incluso si no tenéis. Un poquito de caldo de carne, también. ¿Qué hacemos? Mezclamos, mezclamos, que se vaya friendo el pimentón para que nos dé un buen sabor. Importante, el vino se evapora al alcohol, ¿eh? Es una receta que pueden tomar los niños sin problema y las personas que no consumáis alcohol. Hacemos así. Mezclamos, mezclamos. Ya el aroma que va soltando es completamente diferente. Echamos. El vino oloroso es poca cantidad, es una copita, un catavino. Es decir que el alcohol se va a evaporar rápido. Y nosotros aprovechamos para coger los espárragos verdes, que los tenemos en agua. Esto como si fueran flores, ¿eh? Se ponen en agua para que se recuperen un poco ahí lo crujiente. Como veis, estos espárragos ya vienen limpios. Cuando viene el tallo muy largo, lo que hay que hacer es, lo partimos y por donde él se parte, eso lo desechamos porque es muy rico en celulosa. Entonces vamos a preparar los espárragos, que va a ir bien de espárragos. No los vamos a cocer, se van a cocer directamente con las setas. Entonces cortamos rodajitas de espárrago. Así, cuando llegamos a las yemas o puntas, las dejamos tal cual, ¿eh? La que es muy larga así, la quitamos. Y hacemos lo mismo con este. Bien de espárraguitos. Espárrago y setas se llevan de escándalo. El revuelto de setas con espárragos es todo un clásico. Pues nosotros, en cierta forma, fijaros, patatas, setas, pancetas, espárragos, tenemos huevos, pero diferente en nuestro plato. Añadimos los espárragos. Como decía, bien de espárraguitos. Vamos a añadir todo. Removemos. El espárrago ahora mismo está crudo. Tiene que cocinarse. Le voy a poner un pelín de sal y pimienta. Aunque le voy a poner caldo, que el caldo ya tiene su puntito de sal. Le vamos a reforzar aquí un poquito. Con sal. Y pimienta. Que no falte la pimienta. Recién molida. ¿Cómo te ha quedado? Llevo ensayando toda la semana, ¿eh? Aquí. Removemos bien. Removemos. Fijaros ya el color que tiene. El espárrago, si lo dejáramos al fuego tal cual, es decir, sin nada de caldo, también acabaría cocinándose. Y lo podremos tomar. Siempre, en este caso, es preferible los espárragos que fueran más finitos. Pero en este caso no hay problema porque nos cogemos el caldo. Y ahí va la cosa. Un vaso de caldo de carne. Y bajo el fuego, ¿eh? Pongo fuego suave. Extiendo bien. Aquí. Y dejamos que se vayan haciendo tranquilamente las verduritas, las setas, que se terminen. Es el punto final. No requiere más. Por otro lado, la crema patata. Comprobamos que la patata... Voy a recoger aquí un momentito, familia. Comprobamos que la patata esté tierna. Vamos a ver. Vamos a coger alguna patatita de aquí. Por ejemplo, patatita, patatita. Mira, aquí hay una patata tierna. Perfecto. Pues entonces, vamos a triturar la patata y el huevo. Vamos a marchar. Vamos a hacer el huevo, lo podemos hacer frito. Podemos hacer el huevo escalfado en agua, con vinagre, ya sabéis. Pero vamos a hacer hoy huevo, se llama mollet. Un huevo clásico de la cocina. Una, muy fácil, muy sencillo. Agua con sal, hirviendo, temperatura suave. Cogeis cuatro huevos. A ver, que caiga con cuidado. Voy a con una cucharita para que caiga con cuidado. Y sumergimos. Atención. Cuatro minutos. Cogemos tiempo. En el agua, hirviendo con sal. Cuatro minutos. Suave, para que no golpee el fondo al caer. Igual, el hervor suave, para que no... ...el movimiento del hervor no haga que se rompan. Esto fuera. Recogemos un poquito, porque voy a triturar. Ya podemos triturar sin miedo ninguno, Enrique, que estás equivocado de cajón. Podemos triturar. Ahí. Aquí. La otra parte se quería escapar sin mí. El cajón tiene un fondo y ya no podía seguir. Ahí. Y trituramos. No hay nada que quitar, no hay laurel, no hay nada que tenga hueso. Simplemente, alegría y alegría. Las setas se terminan. La crema de patata trituramos. Y los huevos, en tres minutos y un poquito más, los tenemos hechos. Tiempo para hacer el repaso y completamos el plato. Sardinas, ureles, postres... Hola, amigos, soy Enrique Sánchez, cocinero de Cómetelo. Y quiero presentarte la cocina de Cómetelo. La cocina de aquí, de Andalucía. La de nuestras madres y abuelas. Guisos, arroces, postres, carnes, pescados... ...todo en el nuevo libro de tu programa de cocina favorito... ...y que ya puedes comprar en librerías y grandes superficies... ...o bien, llamando al teléfono que aparece en pantalla... ...para que te lo manden a casa. Recuerda, nuevo libro de Cómetelo. Nuevas recetas con todo el sabor de nuestra tierra. Picar la otra cebolla y comenzar a rehogarla en una cacerola... ...con un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Agregar los ajos fileteados, la panceta cortada en dados... ...y las setas troceadas. Dejar cocinar unos minutos. Agregar entonces una hoja de laurel, una cucharada de pimentón... ...una pizca de comino molido y verter el vino oloroso. Mientras se evapora el alcohol, incorporar los espárragos verdes troceados... ...sal, pimienta y el vaso de caldo de carne. Dejar cocinar a fuego medio hasta que se haya evaporado casi todo el líquido. Para la guarnición, sumergir los huevos en agua hirviendo con sal... ...durante cuatro minutos. Finalmente, triturar las patatas hasta obtener una crema o puré ligero. Pues familia, vámonos, que nos vamos. Tenemos todo preparado, vamos a emplatar. Atención, platazo que nos vamos a preparar. La cremita, fijaros cómo queda, ¿eh? Suave, suave, es como una crema o un puré ligero. Ponemos crema de patata, mirad qué color. Si veis granitos, es de la pimienta, ¿eh? Que le hemos añadido. Ponemos bien de cremita de patata en la base. Así. Esto lo ponemos aquí y yo voy a ir poniendo, venga, cada cosa en su sitio. Crema de patatas, servimos, volquete, glu, glu, glu. Fijaros la cantidad que nos ha salido, ¿eh? De crema de patata. Vamos a aprovechar bien. Aquí, vuelco para acá. Venga, crema de patata, lista. ¿Cómo la terminamos? Aunque después le voy a poner allí un chorrito de virgen extra por encima, que le va muy bien. Seguimos. ¡Ay! Salteadito de verduras, vámonos. Verduras con setas ricas. Cogemos, fijaros cómo ha quedado, ha aporado casi todo el líquido. Pues vamos a coger sin miedo, con cuidadito, y ponemos aquí setitas salteadas. Fijaros qué contraste de color, qué pinta tienen esas setas, esos esparraguitos, esa panceta. La ponemos ahí, bien extendida y listo. El resto hacemos exactamente igual que con la crema, hermandad del volquete. Nos venimos para acá y volcamos. Ahí, vamos a aprovechar. Cambio de tercio. Y pues ahí que ha salido uno disparado, ahora lo recogemos. Ahí lo llevo. Esto fuera. Y esto, bien extendido. Ahí. Esta setita, fuera. Y ahora, esto me lo llevo también para allá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Recordáis el huevo, huevo mollet? Pues fijaros, el huevo mollet es un huevo. Os voy a enseñar la textura que queda y lo ideal sería abrir el huevo un poco para enseñaros qué es lo que vamos a hacer. Mira, ya que estamos aquí para aprender, ¿no? Pues aunque sea este lo vamos a poner, mira, en un plato para que lo veáis bien. Es un huevo, lo ideal es pelarlo, hay que pelarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos la clara, digamos, cuajada, pero la yema está cruda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, esto lo quiero enseñar, mira, vamos a hacerlo más rápido. Lo que quiero enseñaros, así, parto. ¿Veis? Clara y yema cruda. Es lo que buscamos, esto. Esto sería lo que buscamos. Hacemos así. Entonces, yo ya tengo aquí uno. Pelamos con cuidadito. Y es difícil pelarlo, ¿eh? Os lo aviso, fijaros. Yo lo tengo aquí pelado y la parte final me está costando trabajo. La vamos quitando, incluso, si queréis, quitamos la parte final. La ponemos así y con mucho cuidadito. A ver si no se parte. Y si se parte, pues se partió. Que la cocina un mundo libre. Ahí. Ponemos el huevo encima. Esta parte que le he quitado ahora ya sí. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Intentamos pelarla. Si veis que se queda pegado, pues se queda pegado. Y no la aprovechamos. Un poquito de clara. Sí. Se puede pelar bien. Lo que está buscando ya es estética, ¿eh? Simplemente un poquito de estética. Esta parte así. La voy a poner encima. Y tenemos ese huevo que, en cuanto lo partamos, ¿qué va a ocurrir? Se va a mezclar con todas las setitas. Se va a mezclar con el puré de patata. El resto de huevos lo llevamos para allá. Muchas veces lo que se hace con estos huevos, si queréis, para no complicaros, si en casa os resulta muy laborioso, cogéis como si fuera un huevo que vamos a cascar, lo abrís y con una cucharita de café lo vaciáis, como si fuera un huevo pasado por agua. Terminamos. Chorrito de virgen extra a las cremas y chorrito de virgen extra a nuestro plato. Le ponemos un toque verde y tenemos terminada nuestra receta de hoy. Una crema rápida, sencilla de patatas a la que le hemos añadido un salteado. De setas y espárragos verdes, ahí en nada. Familia, recetón, recetorum. Nos vemos el próximo día, que seáis muy felices, cuanto más mejor.